¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un especial, pero muy muy especial episodio de Startup, eh, Rincón, Rincón del Gamer. ¿Y sabes por qué es muy especial? Porque estamos aquí presentes el crew, ¿cómo le pondrán? El crew clásico, el crew principal. No, no te robas si ves otros canales, eh. Aquí no están haciendo ese canales de los güeyes que ya tienen canas. Bueno, este, estamos con los pioneros del canal, los pioneros, los originales. Exactamente, yo soy Chenguito y no solamente está conmigo, ya saben, las iluminarias y para empezar el CEO de Gamermes. Yo soy Idracon, ¿cómo están chavos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vamos a usar esas frases icónicas. Ok, ok, ok. Oye, te presento y te lo haces otra vez. Yo soy Idracon, ¿cómo están chavos? Y pues bueno, este, aquí saludándolos. Y también tenemos a un invitado, bueno no invitado, ya aparte del crew, que también es este... ¿Cómo se le podría decir? Insignia, es como que la columna vertebral del canal. También del canal, a partir de hace ya un tiempecillo. Preséntate mi queridísimo... ¿Quién? Mi queridísimo Poder. Pues dile Poder Latino. Poder Latino, preséntate. Es que dije Poder, muy bajo. Ahora resulta, ¿no? ¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Pincho bola de Nahuales, de Sotacos, de Ninis, de Pinche Generación de Cristal. Aquí andamos una vez más, yo soy Poder Latino. Saludos a todos y pues bueno, gracias por la mención honorífica del día de hoy. Pues muy bien chicos, y también está con nosotros, hay que presentarlo también, al patrón, al zar, al jefe de jefes, don Changuito. Qué grande chavos, ya saben, Changuito y un gustazo de nuevo. Tu grito. Pero ese es como que más, dijimos que son los icónicos. ¿Icónico? No, ese ya no salió. Ahí se sonó como que, te escuchaste bien acá, bien caca, pero bueno. No, pues muy contento por estar aquí reunido, porque son pocas veces las que puedo estar reunido con ustedes tres, y pues la verdad vamos a darle a un tema que la verdad a mí me emocionan bastante. Pues así es, vamos a hablar de nuestras experiencias, cómo nació el canal. Vamos a ver, nació el canal de GamerMex, y cómo fueron nuestras experiencias en este canal. Aunque fíjate que estuve una plática con la nueva, este, yo digo que hay más bien una serie de la CEO del canal, que es este, Elisa, que me preguntó, y quién era aquel mero mero del canal. Entonces, pues aquí, hoy, ahora, en este video, daremos todas sus dudas, ¿te parece? Ah, ok, a ver, petece. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? ¿En qué Big Bam se presentó? Pero bueno chicos, esto es GamerMex, esto es el rincón del gamer. Y aquí, iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar de cómo nació esta gran, pero creo que todos es momento de decirnos salud chicos. Bueno, ya me lo terminé, pero salud de todos mis días. Pues sírvete otra papi churro. Como es que estamos celebrando, para que estén se aborratando. Yo estoy tomando mi quesito, no parece que, pero este, pelado. Y bueno, salud chavos, por esta celebración de la Universidad de GamerMex. Que son siete años. Que nosotros, digo, no por ser el día de hacer un final, llevas bien la cuenta. Claro. Pero que bien nosotros, este, tenemos la gran oportunidad y les agradezco a ustedes dos. Y a todos los que han formado parte en algún periodo o en la etapa del canal. Ya han hecho que este canal no sea muy grande. Que no tengas dos mil quinientas seguidores. Y que al final de cuentas, lo vean dos o tres personas en los videos, ¿no? No. Sí, verdad. Eso es como que es muy... Tenemos muy pocos seguidores, pero al final de cuentas, como está por el latino, que es el que también ha estado con nosotros. Se da cuenta que en nuestros videos, al menos mínimo, 40 visitas, 70 visitas, al menos en los streaming que tenemos de Among Us. Entonces, eso se agradece mucho. Y está chido por un lado, ¿no? Y bueno, pues estamos en multiplataformas también. Ya saben que es Twitch, en GamerMex, en la taberna de Gamer en Facebook. Síganos ahí, donen las donaciones. Y el canal donde vamos a empezar a hablar de cómo surgió esto, que es YouTube en GamerMex. Cómo surgió esto de la taberna del Gamer, del InconderGamer, MC, GamerMex. Pero bueno, quiero dejarles la palabra. No sé si a Poder Latino o al Changuito. Porque esto surgió de ustedes dos. O sea, la idea creo que fue tuya, chido. No mal recuerdo. Mira, lo que pasa es que, bueno, no lo quería mencionar, pero lo tengo que mencionar porque fue parte de... Este, ya todos saben que también formó parte, a lo mejor por un tiempo muy breve, este GamerMex. Vamos a hacer tregua de ahorita. Ahorita, sí. Hacemos tregua para poder hablar de un chido de la historia. Lo que pasa es que lo tengo que mencionar porque fue a partir de... De este, él también su canal lo abrió un poco antes que nosotros, bueno, que aquí GamerMex. Él me... Me acuerdo que estábamos, este, mandando unos WhatsApp y me dijo que estaba abriendo ya un... Había abierto un canal de YouTube. Rápidamente me conecté y sí, efectivamente. Ya ves que él empezaba con una que se llama, creo que WALARGA. Y me invitaba a formar parte de, pues, este equipo. Pero en ese entonces, por como... Bueno, en la chamba que tenía, bueno, y ahorita también, este, pues, no podía. Dije, pues, déjame checar y... Y a ver qué puedo hacer, ¿no? Sí me encantaría, pero por el momento, pues, ahorita no es muy difícil. Creo que después hubo una reunión aquí con nosotros y creo que él vino. Y bueno, yo te había comentado anteriormente, creo que con poder aquí... Porque ves que nosotros nos juntábamos para jugar y pues tomar, ¿no? Y de ahí te dije, oye, este... Fíjate que este cuate hizo esto, esto, esto. Y tú me dices, ah, pues, estaría padre. Y ahí quedó después, platicando nosotros en WhatsApp. Estaba comentando que había visto sus videos de él y que estaban más o menos chidos y que le hubiera estado padre. De ahí tú me comentas, ah, pues, fíjate, tienes buenas ideas porque conoces esto, esto, esto y aquello. Y yo sé hacer esto, esto y esto. Dije, ah, pues, estaría chido, no va a ser uno de nosotros. Cuando nos volvimos a reunir aquí y que estábamos jugando, creo. Fue cuando ya creo que ya entre borrachos empezó como que ya más o menos a formarse la idea. Porque tú también me habías... Ya de ahí me comentas que tú habías hecho con poder y con nada más con él unos podcast, pero de música. No, no fueron podcast con música. No miento. Fue radio. Radio, sí, sí. El instrumento, ¿no? Pero bueno, me gustaría que también poder, en este momento, saberle la palabra y a ver que él que se acuerda de esa época. A ver, poder. Pues mira, yo no me acuerdo ni cómo llegué aquí en la mañana, entonces, pues, no sé qué chingados, para acordarme de hace 20 años, ¿no? No, 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 sí recuerdo que nosotros, o tú más bien, y Draco, iniciaste precisamente con ese concepto de la radio por internet. Que en esa época, no era como hoy en día que te metías una página en específico, sintonizabas y órale, ¿no? Sino más bien tenías que compartir la liga para que pudieran ingresar y ya pudieran ahí escucharnos, ¿no? Y sí, prácticamente era como que el streaming de esa época era en tiempo real, si mal no recuerdo. Y podían chatear precisamente, eso sí estaba chido, porque sobre la conversación así como ahorita, podían ahí chatearnos, pero no nos veían porque era obviamente radio, ¿no? Bueno, ahí empezó un concepto de radio, no fue otra cosa, después, muchísimos años después, bueno, ni tantos, fueron algunos, este, sí recuerdo, no recuerdo esa parte que comentas, este, el changuito de que nos habías pasado el dato de aquel güey, la neta no recuerdo, este, pero sí recuerdo que tú andabas con esa costillita, o sea, le insistías mucho a a Draco, de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y acá y allá, pero el problema era ese, de que tú eras el que estaba organizando, pero nunca podías, y cuando podías, pues era cuando armábamos las pinches lampares y las pedas, ¿no? O simplemente, pues, estar echando trago por echar trago, ¿no? Pero realmente no fue así como que se aterrizara prontamente nada más por ese detalle, ¿no? Por tema de tiempos, que yo recuerde, cuando ya se aterrizó irónicamente y se llevó a cabo ya más cabrón y le dieron un seguimiento, pues, cuando yo partí, ¿no? Me dijeron, ah, pues ya se fue mi amigo, pues ahora me quedo con el otro culero y, ¿verdad? Así, la traición, la decepción, no, no es cierto, no es cierto, algo así yo recuerdo, algo así yo recuerdo, no sé, yo no recuerdo que antes, previo a que a mi salida, o sea, de allá de, de la gran metrópolis, hayamos, o hayan realizado algo, creo, si mal no recuerdo, tú ya tenías contenido, ¿sí? A ver, entonces nada más, ah, sí, ya recordé, ya recordé, sí cierto, sí cierto, pero era puro audio, era puro audio, esa es donde voy, esa es donde voy, o sea, se llevaba puro audio, pero el tema de video, ya fue, 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 tendrá, ¿qué, cinco años? Que, que se llevó a cabo lo del tema de video. No, fue a los tres meses, más o menos, tres meses, después, más o menos, mira, no sé si me dan permiso ahorita, no sé si quieras poder dar mi versión, si me lo permites. Bueno, pues yo recuerdo que fue más o menos así, por eso sí, yo recordé que, que sí armamos algo, pero era, era puro audio, yo me, yo me iba más al tema del, ya como ahorita, del video como tal. Con Evil Within. Y ahora déjame decirte algo también, ahorita que yo recuerde, llegamos a grabar, nosotros dos, en algunas ocasiones, y igual fue puro audio, o sea, no fue video, y ya te estoy hablando de que pasó más o menos un año después de que, no, de que yo, yo, yo me fui a la metrópolis. No, no sé si ya ponías contenido, no recuerdo si ya había video, pero ya, ese tipo de formato que hoy en día tenemos, que yo recuerdo, tendrá como cinco años. No, ahí les va, ahí les va mi versión. Todo lo que dijo, poder, no, 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 es que, no, bueno, no, 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 es que ahí te vas a poner mi versión. Ya me voy, ya me voy, no, 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 salud, 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 salud. Si dices hoy, ¿y qué? Este, ahí te doy mi versión. Así nació todo, ¿no? Este, y les voy a decir por qué, exactamente, creo que, aunque suene, suene irónicamente, es la realidad. Gracias a nuestras borracheras, hermosa comunidad. La bebida fue. Este, yo no recuerdo, y disculpa que a lo mejor te conmigo, yo no recuerdo que hayas dicho, es que el Kevin tiene su canal de Guadalagra y quiero hacer algo similar, porque en ese entonces yo no lo conocía, es más, nada más para, porque tú dijiste eso, hay que comentar esto, Changuito es amigo de poder desde la infancia, se conocen desde mucho tiempo al igual que el Kefren, tenían su grupo de amistades en la escuela, yo te conocí Changuito porque venías las dan party porque necesitaba poder, y yo los veía convivir y luego me gustó tu forma de ser, porque yo llegaba y que onda güey es, yo bien cohibido, porque obviamente poder, mis amistades la respetaba y él si veía que llegaba alguien así, ah pues tienes amigos, yo me abro, y yo igual, llegaba alguien de él, y yo les veía, ah solo les saludaba porque yo te decía y me iba, pero tú una vez cuando yo llegaba, me dices, buen güey, vente acá, que estábamos jugando y que la chingaban y luego ponían las cosas en sus comidas, sus pixis de la chingada, y vente yo así, pues me da pena, pero pues chido, ¿no? y recuerdo que tú eras fan igual que yo, el igual que poder de las revistas, en ese entonces, y un día no recuerdo, las porno, no recuerdo si un día yo le presté a poder, o te presté a ti, o poder me dijo, este yo tenía un chingo de revistas de Club Nintendo, de las viejitas, y creo que poder te dijo, es que mi canal tiene, y te las trajo. No, no fue a mí. No, sí fue a ti, sí fue a ti. ¿Por qué? Sí, sí, sí. No sé si fueron de, yo veo que yo tenía dos revistas de Club Nintendo, poder. Sí, tenías videojuegos, yo no las compraba, yo buscaba las guías, y yo no las compraba, porque en esa época pues eran caras, pero sí por ahí, nos andábamos ahí, este, perreando las, estas guías, pero impresas, ¿no? Este, no era, o fotocopias, pero las revistas, tú las comprabas, porque tú eras más fanático de todo eso. Exactamente, y me dijo, y poder me dijo, préstame unas para los niños de los chingos. Me dije, va, güey, entonces una de esas, tú las estabas viendo, yo vine, pues obviamente porque eran mis cosas, no, no por desconfianza, pero dije, pues qué pedo con mi revista, ya estaba escuchando este güey, porque yo, hay que recordar y mencionar, que sus reuniones duraban todo un buen rato, ¿no? No eran de media hora, una hora, sino que se aumentaban un buen rato, ¿no? Hasta, hay veces que duraban hasta el otro día. Sabíamos de la escuela y venía como... Entonces, este, no, ya más, ya tiempo más para allá, cuando trabajabas. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, ok, ok. Ya se ponían sus guarafetas. Ah, ok, ok. Era una época de pelas, sí, ya. Ahí ya fui, ahí fue cuando te conocí, ahí fue cuando te conocí. Ajá. Esas son sus revistas, o sea, nomás me viste y me dijiste, tú eres el de las revistas que me dijo en mi canal, sí es él, y este, creo que estaban jugando Geeks o un juego así, ¿no? Creo que iba a ser de tu consola. Y también me dijo, Poder, es que ese güey trae una Wii, y yo estaba hypeado por la Wii, por el Wii Mode, ¿se llama? O el Control. Wii Mode, y bueno, el Control Wii Mode y el otro Nunchuck. Nunchuck, ajá. Y me dijo, Poder, pues, ¿quieres verlo, güey? Y digo, sí, ahorita voy. Entonces, este, ya se fue a Poder contigo, estaban aquí, y en eso vine y dije, pues, yo sí quiero conocer la Wii, yo no conocía la Wii. Ajá. Entonces vine y vi que tú tenías las revistas, y estabas, ajá, nomás, son tus revistas, sí, güey. Y luego, ¿y esa es tu consola? Sí, güey. Y entonces empezamos, en lo que Poder estaba jugando tu consola, no me acuerdo qué juego, la gente me diría qué juego, y este, tú y yo empezamos a platicar de los videojuegos, de las revistas, y que de Gus Rodríguez, y que si yo así las coleccionaba, y te decía, no, pues, no las colecciono, pero tengo estas. Entonces, ahí nos conocimos, nos caímos bien, yo todavía en ese entonces, y no me dejara mentir Poder, yo todavía no tomaba, todavía no tomaba, ustedes sí, pero yo todavía no tomaba. O sea, que estás mencionando que nosotros teníamos. No, 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 de hecho, Poder no sabe que yo empecé a tomar gracias a mi suegro, él no me dejara mentir, güey. O sea, el poder ya tomaba, ustedes ya tomaban, pero a mí el que me puso, me hizo borracho, él técnicamente fue mi suegro, técnicamente. Suegro, usted tiene la culpa. Entonces, este, pasó el tiempo, empezamos a convivir, y este, no sé si fue antes o después de que vino el Kefren, que me cayó muy mal, por cierto, porque se sintió muy chingón en su consola. Solamente su consola rifó, porque cuando jugamos las retas acá en la compu y en el Xbox, lo hicimos cagada. Y jugaron ese juego de Smash Rush, pero yo llegué y me dijeron, pues jodale, güey, nomás apítale ahí, ahí vea lo pendejo, ¿no? Ah, que vamos, el Smash Rush, ¿verdad? Y me emputé, ¿no? Dije, güey, pues a todo, yo era el primero en salir, ¿no? No entendía, nadie me había explicado y jugaba nomás a lo pendejo, ya. Tan, tan. Entonces, este, pero ese, cuando, te acuerdas, cuando puso su consola, ya no la soltó, ¿te acuerdas, joder, que puso su consola? Ya no la soltó, güey. Entonces, yo me incomodé y me dije, pues me abre la verga, güey, o sea, ya no, ya no, ya no, ya no, no me gustó. Total, se fue y pasaron meses o años después y en una de las géneros que ya tomaba yo, ya venías tú y estaba por él y hacíamos la lampada y la chingada, este, dijiste tú, le enviamos, éramos muy fan tú y yo de un canal de YouTube que era Token Podcast, que era de un personaje icónico que es Benjo. Y decíamos, no mames, y tú dices, me gustaría hacer lo mismo que ese, güey, siempre dices, a mí no me gustaría hacer algo como hacen esos, güey, pero en ese entonces no era video, era también podcast, pero como tal, era puro audio. Y tú dices, y me dices, estaría chido hacer algo así, te dije, yo sí puedo, güey, ¿qué se puede? Y tú me dices así, ¿neta? Sí, güey, sí se puede. Sí, fue algo así de, ¿qué puedes hacer tú? Ajá, te dije, pues hacemos eso, güey, así como están esos, güey, sí, güey. Y dijiste, ah, sería chido, como dice, ahí como dijo Poder, pasaron el tiempo, no armábamos nada. Hasta un día que, este, llegaste a venir, estábamos los tres y te dije, ¿qué pedo, güey, se va a armar? Pues va, a ver qué grabamos, y grabamos a quedarlo pendejo. Y creo que fue el piloto, no recuerdo de qué juego hablamos, fue de Evil Within, porque no tenía mucho gusto, ustedes lo habían jugado, y le dijiste, no, está bien chido, güey. Pero yo me acuerdo que era un tema que conocemos los tres, por eso digo, no digo que sea Evil Within, pero bueno, sí, sí, sí. Bueno, bueno, según yo, pero no. Y este, y ya puse, porque era, teníamos un grupo musical, y luego ahí agarramos mis micrófonos, unas consolas, mi texto, ¿verdad? Conecté todo, tres micrófonos para cada quien, y empezamos a grabar, ¿no? El audio, el podcast. Y así empezamos a grabar, y estaba a poder, y grabamos ahí el Evil Within, grabamos el piloto, grabamos el Splinter Cell, grabamos los de Resident Evil, y fue cuadro ya. Este, no me acuerdo qué otro tema más grabamos por ahí, pero eran puros podcasts, que los subíamos a páginas como iVox, me falta otra página que se me fue al nombre, que era famosa en su época de puro podcast. Queríamos subirlos también, estaba de moda iTunes, pero tenías que tener no sé qué tantos permisos, y la chingada, y por eso no lo subimos a iTunes, ¿no? Entonces, este, así empezamos, y luego, este, me dijiste tú, oye, güey, pero, ahí fue donde hablamos de Token, y repito, Token Podcast, y dijiste, es que estos güeyes lo hacen en vídeo, ¿puedes poner imágenes? Ah, yo sí, me acuerdo que tengo. Y me dijiste, ¿puedes poner, o sea, está el audio, está chido, pero puedes poner imágenes de lo que estamos hablando? Y te dije, sí, güey, sí, y me dijiste, ¿sí se puede? Sí, güey, o sea, a ver, hazlo, y boom, así empezamos a subir los, los podcasts, el audio, en YouTube, pero no salíamos a cuadro. Sí, nada más ponías los vídeos, o imágenes. Ajá, y tú ibas a salir a poder, y grabamos así, yo creo, yo creo, que como, porque era puro podcast, era puro audio, y este, duraban 40, una hora, hora y media. Entonces, así duramos como medio año, que fue cuando se fue a poder, y fue cuando me dijiste, oye, güey, y ya, este canal de Token Podcast, que era el, el favorito de nosotros dos, y se, oye, güey, y si salimos como esos güeyes, ¿habrá forma? Y luego también ya se pusieron de moda en ese momento, los, los, game, ¿cómo se llama? Speed game, ¿cómo? Speed game? Los, ajá, que juegan, acaban el juego rápido. Ah, los speed run. Speed run. Me dijiste, ¿podemos hacer eso con un juego? Y te dije, sí, pero pues no, 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 es de subirlo, porque también era lo que estaba de moda. Y decía, que era algo bueno. Y me decías, ¿y qué te parece si hacemos algo de juegos antiguos? Y fue cuando se inició, hicimos el primer Back to the Game. Que de hecho fue el primer video, ¿no? De hecho se llamaba el Retro Game, queríamos llamarlo Retro Game. Ajá, y dijimos, y yo te dije, no, güey, y en ese entonces fue cuando salió de moda las películas otra vez, las de Volver al Futuro. Y se me ocurrió, dije, pues, ¿por qué, por qué Retro Game y no Back to the Game, ¿no? De regreso al juego, ¿no? En vez de Volver al Futuro, Volver al Fuego. Eso sí, los nombres, todos los nombres, salieron de tu cabeza. Este, no sé si fue así, pero obviamente fueron bajo tu permiso, ¿no? Bajo tu supervisión, ya, ya. Y de hecho, quiero aclarar esto, que por eso te pusimos el patrón. Porque yo te decía, ¿cómo ves este logotipo? No, güey, que quítale esto y ponle aquello. Ah, pum, pum, pum. Oye, güey, ¿cómo ves así? No, está bien, pero ponle tal color y ponle la mano así y todo. Y así fue como se creó el logo del canal de GamerMex, que también hay que ver claro que ha evolucionado, ¿no? Este es como el tipo original. Ese fue el de los primeros, sí. Salen. Es como el tipo original, porque no es el original. El original era la mano totalmente vertical, que era así. Luego ya salió la mano así inclinada y ya el último que se quedó, estíralo, es el que conocen ustedes en el logotipo, que está de aquel lado, ahí arriba. Pero yo tenía que hacer el formato y tú me dijiste, tú me dabas la autorización, si sí te gustaba o no te gustaría, hay que camisar hacerle, ¿no? Igual del canal, por ejemplo, la taberna del gamer, ¿cómo la habíamos puesto? No, lo que pasa es que creo que tú querías un... Que fue un bar porque era el que echábamos, trago todo. Ajá, y querías que se dijeran malas groserías y todo eso. Que ya te la decimos casi en la mayoría de los videos, ¿verdad? Pero antes se supone que en la taberna del gamer. Y que no saliéramos a cuadro. Porque ya saliéramos a cuadro en los Back to the game, todavía no existió el rincón, porque te dije, mientras salgamos a cuadro, no decir groserías. Y cuando no estemos a cuadro, decimos todas las otras veces que tú quieras, porque todavía no estaba tan censurado YouTube, ¿no? Y por eso se creó la taberna del gamer. Bueno, bueno, la taberna del gamer siempre ha sido, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, de ahí salió el Back to the game, ya no estaba a poder con nosotros. No, ya, bueno. Y ya de ahí metamos a alguien con the gamer, porque si yo sí quiero salir a cuadro, hablar de algunos temas en específico. Y ya de ahí surgieron los demás temas, ¿no? De hecho, fue primero creo que la taberna del gamer y después el Back to the game, que ya se dieron nuestras caras. Exactamente. Que al principio no estaba muy seguro si salíamos o no. Bueno, yo sí, dije, ¿cómo es? ¿El primero cuál fue? El Dawn Dragon. Pero ya Poder ya no estaba con nosotros. No, ya no, ya se había ido. Así fue Poder, como sucedió. Pero sí grabaste tú puro podcast. Fueron varios podcast. Puro audio, sí. Sí, de lado sí recuerdo, y yo creo que a lo mejor por eso lo tengo medio mezclado, porque recuerdo precisamente las escenas que teníamos ahí con el tema del radio. Creo que por ahí hicimos otro formato. Ya no en vivo, sino creo que ya fue grabado. No recuerdo exactamente qué. Creo, no estoy seguro. Y ya sí, ya recordé ese formato que hicimos antes de que yo me fuera, que igual fue puro audio. Y sí, hablamos de, sí, ya recordé que hablamos de Evil V Team. También hablamos de Resident Evil. Y de ahí, o sea, de hecho creo que grabamos poco. Al menos lo que yo recuerdo, grabamos poco. Precisamente por el tema de los tiempos del patrón. Y ya de ahí, cuando ya lo empezaron a hacer más reiterativamente, irónicamente fue cuando yo ya me fui. Así es. También, yo quiero aclarar algo. Yo sé que yo mucho tiempo la reí. Fue porque en el momento que se empezó a crear ganancias y todo el concepto, digamos, después de que veníamos, yo venía más seguido. Fue cuando, pues, bueno, como todos saben, yo soy casado, mi esposa quedó embarazada. Entonces, este, bueno, ya, vea, ya estábamos, ya me estaba esperando a mi hija. Y fue cuando le dije a Dragón, sabes qué, creo que me voy a ausentar porque... Sí, cómo, no, fue cuando, más o menos ya por esos tiempos ya mi esposa estaba... ¿Cuántos años tiene tu hija? Cinco o seis. No cuadran tus cuentas. ¿Cinco o seis? Bueno, sí, ya siempre. No cuadran, no cuadran. Entonces, este, bueno, yo ya creo que ya dejé de intervenir, este, bueno, de por sí, ¿no? Fue más bien por el cambio laboral que tuviste. Sí, también. Más bien fue el cambio laboral. Que te fuiste a una temporada a Dubái. Luego te fuiste a la... A los legos. A la, ya, este, a Kuwai, no sé qué, este, industrias petroleras. Y ya fue cuando te distanciaste, ¿no? Sí, me distancié mucho. Y la verdad, si no fuera por ti, yo creo que esto se hubiera muerto, la verdad. De hecho, si no fuera por, digo, porque tú, la pasión, tú me dijiste que tú eras muy, muy fan de, de la edición, de, de, o sea, no, independientemente de los juegos, tú eras muy fan de todo esto de, de hacer ediciones y este, y de llevarlos a cabo y de mostrar lo que, tu conocimiento de, sobre cómo hacerlo, ¿no? Porque tú decías, yo me acuerdo que te dices, yo lo puedo hacer mejor y me gusta hacerlo, me llevo unas frías, pero me late. Desgraciadamente siempre nos comparabas con el canal de, del Kefrens, comparabas, ¿no? Es que decías, es que Kefrens hace esto. Ah, pues yo también lo puedo hacer. Y más chingón. Es que en, 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 todo que en podcast hacen esto, yo también lo puedo hacer. A lo mejor no más chingón, pero lo puedo asimilar, ¿no? Y, 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 y ahorita mencionándolo porque lo platicé con, con el, y me pregunto eso el día viernes, espero que vea este video, porque no me dejarán mentir ustedes dos que están ahorita, siempre me ponen, eso me gustó y eso como que me hizo evolucionar, me apasionarme más con el canal, que lo quiero un chingo el canal, ya sí, borracho otra vez, este, en el cual tú me, tú me ponías retos, oye, che, oye, Dracón, ¿puedes poner esto en el canal? Ah, eso sí, te decía. ¿Puedes poner hacer esto en el canal? ¿Puedes hacer ello en el canal, güey? Y yo, sí, güey, sí, déjame, déjame estudiarlo, déjame ver, pero sí se puede. Sí, eso sí, te decía, oye, Dracón, y, tú puedes hacer esto, obviamente, porque yo me veaba a lo que tú podías hacer, ¿no? El logotipo lo puedes hacer animado, puedes poner nuestros nombres, puedes salir en pantalla, puedes hacernos en chiquito, puedes, este, no sé, un chingo de cosas que me pedías. Yo te decía, lo que puedas hacer tú, porque tú me decías, pero tú dime qué hago, y él te decía, bueno, ¿puedes hacer esto? Sí, a veces me decías, sí, güey, eso sí, y a veces en otras cosas me decías, pues no sé, pero puedo hacerlo. Voy a investigar. Voy a investigar, ajá. Y al final me cuentas, creo, creo que hasta el momento, digo, no, por, por, por ser vanidoso, creo que hasta el momento, hasta la fecha te he cumplido todo tu, lo que me has pedido, ¿no? El uno que, el único, fíjate, el único capricho que sí te dije, oye, estaría bien chido, y eso sí, lo dejaste, pero un buen de tiempo, fue la intro de Dreamcast, ese para que veas, y yo sí, te dije, oye, güey, eso sí se me ocurrió, digo, oye, el intro de Dreamcast, que forma la palabra Gamermex, y ahí está, eh, sí, claro, es más, si quieres que en este rincón la pongamos, la ponemos, ¿la ponemos? Sí, ¿estás de acuerdo a poder? Ponla sí, a huevo, a huevo, güey. Ese fue, porque yo siempre le dije, y creo que a ti, a mí, siempre me quedé con las muchas, muchas ganas de un Dreamcast, y siempre me gustaba, a mí me gusta mucho, cuando empieza la bolita a formar las palabras, y ya ves que hace el espiral, y eso siempre me gustó, y ese día dije, oye, Terajón, tú puedes hacer. Mira, así como digo poder, ¿no? Digo, a lo mejor, no el mal pedo, pero dice, pero, mi, mi, digo, no lo dijo así literal, pero a lo mejor dijo, mi falla fue que yo me alejé de la metrópoli, ¿no? Por eso ya no pulmó el canal, hasta este 20, en el 2020 regresó al 100%, ¿no, poder? Y digo, ahorita se ha vuelto parte indispensable del canal, porque hubo un chingo de ideas muy buenas, este, y tú igual, ¿no? Cuando dijiste, este, mi falla fue por mis aspectos laborales, y mi familia, y estuvo perfecto, ¿no? Y yo creo que mi falla fue, este, darme un chingo de caños al canal, ¿no? De intro, de, o sea, exactamente. De un momento en que dije, voy a hacer meter tantas pendejadas. Yo te dije, mira, güey, está bien, está muy chido, tú, lo que tú más haces me gusta, pero debías de dejar uno, porque, eh... Lo cambio cada rato. Lo cambias a cada rato, ya no es así como que, ya no siente la innovación. Y si lo dejas es un buen, ¿verdad? Ese del intro de Dreamcast. Por lo que tú dijiste, de hecho, ahorita el que tenemos, no le he cambiado en un año, ¿eh? Más o menos, nada, sí, sí. Llevo un año, técnicamente, digo, como más de un año, el que llevamos ahorita, lleva más de un año, y este, igual el auto ya también lleva un buen rato, a lo que tú le has dicho, porque, la verdad, me enamoré de la canción, espero que también les guste a ustedes, de la intro, no, de la intro, dije de la canción, y del otro también me gusta mucho la salida del otro, este, no soy uno que son mis obras maestras, pero, ¿por qué me traje un chingo haciendo el intro del Dreamcast? Porque de los demás intros, agarraba ya como que plantillas, ya prehechas, y yo nomás les modificaba ciertas cosas, ¿no? A diferencia de esta, era hacerla desde cero, o sea, letra por letra, hacer la animación y que cuadrara, ¿no? Y este, digo, obviamente el intro del Dreamcast no es tampoco la gran cosa, pero recordarán que las letras aparecían y daban un brinquito, y aparte, salió un circulito, este, yo lo quise hacer también con el logo del canal, y pues no era de enchilamés, o sea, si llevaba su tiempo, ¿no? Me encantó que lo hice y ahí quedó, ¿no? Entonces, este, de hecho ahí lo tengo, no lo he borrado, y lo vamos a poner en este rincón especial. Ay, me parece perfecto, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Y la verdad también otro, otro dato es de que te digo, cuando yo ya me asusté mucho, digo, de por sí, te digo, me gustaba mucho la sección que decías, juego y logo pienso, que sí, le dijiste que esa ya no la querías hacer mucho porque se te llevaba bastante, ¿no? Y fue cuando ya, bueno, entraste, si colaboró, el que no quieres que mencione, dijimos que iba a entrar igual. Está bien, me entró Kefren, y ya le puso como que otra onda más o menos a lo del canal, porque pues desgraciadamente tu hermano, pues, perdón, poder. No, pues, es que pasó eso de que ya no estaba poder, y ya no estabas tú, y yo de hecho, llegó una navidad que dije, pues ya, se acabó el canal, ya, ya no... Porque yo soy como que la parte de producción, o postproducción, ellos son los creativos, ¿no? Los que dan las ideas, los temas, y todo eso, le dije, pues, güey, pues yo ya, ¿de qué voy a hablar yo solo, no? Y en eso él me contactó, él me contactó, o sea, no te habló a ti, no le habló poder, no le dijo... Yo he dicho, ni sabía. Él me dijo, ¿qué onda, güey? Me mandó un mensaje y me dijo, oye, güey, este, no, pues, no cierres tu canal, güey, no estaré algo, ¿cómo que tú me apoyas en mi canal y no el tuyo? Y dije, pues, va, dije, pues, vamos a ver qué pedo, ¿no? Y estoy ya platicando con él, y bueno, ya, ya no voy a hablar más de eso, ya está, está por demás, y así sucedió la historia con el canal de, de esa nueva etapa del canal, que grabé con él, y que surgieron otras ideas, ¿no? Y el juego, luego, pienso, pues, sí, este, tenía muchas cosas muy pesadas que hacer, y pues, dije, no, no, no está... Y de por sí también ya ahorita YouTube, como el juego, luego, pienso, era como de crítica, de reflexión, hice, por ejemplo, un video del niño rata, y YouTube me lo canceló porque era uno de los que tenía más de vista. Oye, y lo que me encantó, cuando recién él entró aquí en Gamermix, es que se aventaron un mini sketch, que según él entra y tú le haces, tú no eres changuito, o sea, es tú, carajo, no sé a quién se le ocurrió, así, a ti, que él entró y llega, y se quedan los dos así de, no tú, mientras tú... Yo estaba jugando, yo estaba jugando, lo recuerdo perfecto, es que les digo, a todo mundo le digo, yo no soy caballero, porque sí tengo memoria, ¿no? Yo estaba así jugando, y le dije, yo estoy jugando, y ya se cuenta que tú llegas, porque también hicimos un sketch contigo, y cuando regresaste un día, que regresaste, que le dije, ¿qué onda, güey? Entonces le dije, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de ser changuito, pues sigas tú, y yo así, va, va, vamos, y yo anda, güey, ¿qué onda, tú, changuito, ya vamos a grabar, güey? Y así como si fueras tú, ya no emocionándome como cuando pasó contigo, y así, chale, güey, ¿tú quién eres? Yo soy Kefren, ¿tú quién eres, güey? Y Dragon, güey, pues vamos a grabar, pues siga su madre, sí, y lo mismo me pasó, le digo, vuelvo lo mismo, no por ser vanidoso, ni jactarme, en su canal, porque también hicimos sketch de broma en su canal, y ustedes lo conocerán, y saben que tiene, la comicidad de una tortuga, ¿no? O sea, el güey, para hacer chistes, es pésimo, pero pésimo, y mal actor, entonces, yo le decía, ¿sabes qué? Acte actor así, hay que hacer esto, pero llegó un momento en que vi que él me quería agarrar de su patiño, entonces, este, ajá, o sea, cuando yo hago el chiste, pero yo te voy a aburrear a ti, yo te voy a cagar a ti, yo me voy a borrar de ti, yo fue cuando llegó un momento en que dije, no, güey, una y una, tampoco te quieras pasar de lanza, ¿no? Y como que ya no le gustó, obviamente porque era su canal, pues era el protagónico, también lo entendía, y sí, yo, yo este medio me relajaba, porque aquí nomás era el sketch en fechas especiales, ¿no? Ya de muertos, navidad, año nuevo y tanta, ¿no? Y este, y sí, ahí sí batallé mucho con él, porque quería hacerse la estrellita, digo, pues sabe bien su canal, se respeta, pero, pues dije, pues aquí que este canal no se presta tanto para, o sea, nunca nos prestamos para eso, no sé, pues como repito en ciertas fechas, ¿no? Entonces, este, pues sí me incomodé con él en ese aspecto de que, güey, pues tampoco me quieras agarrar, yo sentí que ya me quería agarrar de bajada, digo, ustedes lo conocen y digo, ya, ahí paramos la, la conversación con lo del chenito, no sé si quieras agregar algo más de aquella época a mi querido poder. No, fíjate que, que sí, 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 ahorita como lo comentas, pues yo qué chingas voy a saber, porque yo ya no estaba allá, ¿no? Realmente todo eso, lo que pasó, pues este, no, pero sí, fíjate que sí recuerdo que este, que creo que el changuito algo te dijo a ti sobre el canal, yo todavía estaba allá, porque vimos un video de ese cabrón los dos juntos, y dijiste, mira, es este güey que tienes acá en la chingada, y yo me puse a ver, es como, qué pedo, y este, de hecho, me recuerdo ese, ese, ese capítulo que vimos, porque como bien lo dices, como que quisieron hacer algo gracioso, pero pues el, el que frenar así como que el, el güey de acá, ¿no? El intelectual, que yo todo lo sé, el chingón, y salió un güey, que ni siquiera, o sea, eso fue lo que dije, pues güey, o sea, da la jeta, ¿no? O sea, disfrazado, con una pinche manta negra y un, una máscara de que sepa la verga que era, este, y como que era la parte mala, ¿no? Criticando a, no sé qué, no, no, que esa chingadera, pero bueno, no era tan, tan así, no, así como que no, es que eso, no sirve esa porquería, y que no sé qué, hablo, entonces sin groserías ni nada, ¿no? Algo así medio, medio rojo, pero se veía que estaban leyendo, porque luego lo así como que se le iba el avión y volteaba a ver, y, ay, entonces este, yo me quedo así como que se le pierde el encanto, ¿no? O sea, si vas a criticar algo, que salga de tu propia opinión y da la jeta, fue lo, lo, lo que yo te comenté, no sé si recuerdas eso, y porque yo, yo, yo siempre he sido muy así de decir las cosas, mentar la madre, si tú estás pendejo, este, no, es que es una chingadera, a mí no me gustó, o sea, yo soy así, y, y esa parte así como que alguien que se disfrace para dar una opinión escrita, como que no está chido, vas a dar tu opinión, pues dile como te, y no voy a criticar esa parte, ¿no? A lo que voy, es de que sí vimos un, un, un episodio, pero no, no recuerdo esa línea del tiempo exactamente cómo fue, porque sí, o sea, yo, yo no recuerdo que Changuito me haya dicho a mí, ¿sabes qué? Este cabrón está haciendo esto, está haciendo el otro, yo la neta no me acuerdo, pero, no, a lo mejor si te lo dijo a ti, tú fue como, que fue la triangulación, el Changuito te dijo a ti, tú me dijiste a mí, los dos llegamos a ver un capítulo, y yo me quedé así como que, pues sí está chido, pero pues, o sea, algo mejor, ¿no? O sea, algo que, no sé, o sea, de cosas más específicas, no tan, tan así, ¿no? O sea, como que yo ya empecé a buscar como que decirte, pues sí, güey, pero busca la, 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 la forma de, ¿no? O sea, no nada más así como que al aire o que se vea sobreactuado, ¿no? Y creo que esa ha sido la esencia durante todo ese tiempo, o al menos, este, de, 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 de mi retorno, de que siempre he tratado de, de que los puntos de vista siempre sean personales, y que jamás, 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 sea así como que, pues me disfrazo, me, 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 me digo que, que soy Juan Pérez, ¿no? Y pues ya no me van a encontrar, no me van a buscar, y voy a dar mi opinión, pero bien escrita para que se vea bueno, o sea, si algo no me gusta, y creo que lo saben, yo sabes que esa porquería no me gustó, aunque los demás digan que sí, y saben, por ejemplo, que critico mucho Fortnite, eh, que está muy de moda, muchos me van, me pueden decir que, que es una chingonera el juego, bla, 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 pero yo creo que esa es la esencia del canal también, que decimos nuestra propia opinión, le gusta a quien le guste, le parece a quien le parezca, y pues, yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Que no, 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 no nos prestamos para ese tipo de cositas. Ok, muy bien, es que eso que acabas de decir, algo, era algo que discutíamos el changuito yo en un principio, creo que fue después de que partiste, y así como que iniciamos, como que era nuestro centro de discusión, de decir, la palabra correcta era, vamos a hablar de manera objetiva, y yo le decía al changuito, no wey, es que los juegos, y te acuerdas que discutíamos mucho eso, es que los juegos no puedes dar una opinión objetiva, porque a lo mejor a ti te gusta el juego, pero a mí no, a ti te gusta el género, pero a mí no, le decía, es que eso de decir, dar una noticia, una opinión de un juego, nunca va a ser objetivo, jamás va a ser objetivo. No, yo también estaba de acuerdo, lo que dijera, una reseña, o vamos a tener gustos diferentes también. Porque siempre escuchábamos así, reseñas, y es que es un juego muy bueno, y por ejemplo a mí, en lo particular, y si todo el mundo lo sabe, porque no es un secreto, los RPG me cagan wey, me cagan, yo no soporto un RPG, entonces, este, en ese caso, yo te puedo decir, a mí los RPG apestan wey, yo no jugaría un RPG, ¿no? Pero es el bueno jugar juegos de mesa. Es lo que siempre hemos discutido, ¿no? Y es lo que decía el Chenito, pero es que es un buen juego, sí, voy a ser un buen juego, pero es un RPG, y a mí el género no me gusta wey. ¿Yo? ¿O crees? Tú. Porque a mí no me gustan los RPGs tampoco. No, pero bueno, no, hablo de manera así, este... Ah, ok. Este, de manera general, ¿no? De hecho, sería un juego de RPG que decías que estaba bueno, de aquella época, no sé si era del NES de Super NES, acuérdate, acuérdate. Mira, yo te dije que lo único RPG que jugaba, que me gustó, pero ya no le volvió a entrar, es un tal, Golden Sun se llama, pero de ahí ya, a mí no me gustan, yo lo que contrastaba, y porque me gustaba, como yo no podía, yo acepto que yo, y bueno, yo si estoy aquí es por ti, en el aspecto de que tú me volvís a aceptar, porque como yo te dije un día, oye, güey, la neta, discúlpame, yo te quedo mal, yo no puedo venir, la neta, seguido. ¿Me quieres aceptar? No, va, cámara. Pero yo, sabes, no, yo sé que no, pero yo estoy aquí todo el día. Eso es mentira, güey. Ahí sí, discúlpame, pero eso... Bueno, no te pide disculpas, pero fíjate. No, 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 es que no, no, o sea, es que como poder, güey, o sea, yo al menos no le pediría poder, ni te pedirte una disculpa, güey. O sea, no les diría, no, güey, o sea, una vez dijiste, güey, así me lo dijiste, güey, no voy a poder venir tan... No voy a poder venir tan seguido, pero en las veces que pueda, para adelante, sin pedos, güey, o sea, así subamos un video, y te lo dije así, así subamos un video al año, no hay pedo, ¿no? Y como quedamos, y eso, al final de cuentas está poder, como que eso era la finalidad del grupo, o sea, reunirnos para echar trago, convivir, y grabar nuestras experiencias, o sea, grabar las experiencias para que se quede en la posterioridad. Que es algo que dije el día viernes, y se lo dije a Lisa, es que este canal, no lo queremos así como para ser famosos, no sé tú si tienes esa misma idea. No, nunca. No sé si poder tengas esa misma idea. No, güey, era como para, no mames, para cuando tengamos, y yo siempre me imaginé así, voy a tener 40 y 50 años, y quiero ver estos videos, y decir, no mames, ¿te acuerdas cuando hicimos esas pendejadas? Y veo el de las tortugas ninja que grabamos con el, con el Mocona, güey, que el Mocona así, viendo para todos lados, bien, bien, bien paniqueado, ¿no? Como que le dio pánico escénico, porque me imagino que era su primera vez en cámaras, ¿no? Ya como que tú y yo ya habíamos agarrado callos, este, poder, igual nunca le ha tenido miedo a las cámaras, porque, o sea, aparte se ha separado muchos escenarios, pero sí, no sé si te acuerdas la cara del Mocona, era así como que perdieron el espacio, güey. O sea, vean el video, vean el video de Back to the Game de las tortugas ninja, de arcade, ya es viejísimo ese video. Uno de los primeros, y la cara del Mocona está perdido, güey, está así como que, ¿para dónde miro, güey? ¿No? Entonces, este, a lo que voy, cuando regresaste, y por ver que, 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 que supo lo de, de la pandemia, que, que, que pasó la situación, dijo, güey, grabamos, y por él nació la, la, la sección de los vlogs, no me dejará mentir, él dijo, vamos a hacer vlogs, güey, chinga su madre, ¿no? O sea, no dijo la palabra vlogs, porque no fue, él, no dijo, no dijo vlogs, pero dijo, vamos a hacer una sección, donde recomendemos cosas, güey, que no solamente hablemos, que recomendemos cosas. Y aquí, ya nada más, digo, para que no, me gustaría, porque yo no supe, y de hecho, te estuve preguntando, tu regreso, este, cómo fue, este, poder, porque, ya llevas más, aproximadamente, como dos años, aproximadamente dos años, que, y eso a mí me dio mucho gusto, porque, como te vuelvo a mencionar, desafortunadamente, pues yo, la verdad, no puedo venir, muy seguido, y si vengo, luego, con mucho gusto, pero no sé cuánto tiempo, cuando dije, órale, qué padre, que tu carnal haya regresado. Dos años, no creo, pero bueno, o como año, fue año, un año y meses, llevamos ya. Año y meses, sí, fue el tono de la pandemia, sí. Sí, y de hecho, precisamente, estaba esperando a que terminaras, para preguntar si les doy la primicia del por qué regresé, o más bien, cómo fue mi regreso. Dilo, 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 para eso es. Ok, resulta que, estábamos, obviamente, en pandemia, pues yo aquí, encerrado en la pinche casa, que de por sí, ¿no? Yo no soy tan desalido, soy muy arbitaño, este, y un día de la pandemia, no sé qué pinche día, la neta, las mentirías, no me acuerdo qué mes fue, pero fue un día de la pandemia, creo que fue a mediados de año, por ahí de junio, julio, creo, este, me llegaron los mensajes, precisamente, de Hidra, con yo, oye, güey, ¿cómo ves este pedo, del Kefren, que esto, que el otro, que acá, que aquí, que no chingayos, y como que, a ver, y entonces ya empiezo a analizar, a estudiar todo, ¿no? Y, a ver, podemos saber este video, vamos a ver el otro, vamos acá, vamos a ver, ya como que empecé ya a analizar todo. Total, le dije, güey, pues si tienes, ahora sí que tienes, este, los pelos de la burra en la mano, pues suéltalo, güey, yo, yo, aunque, mira, si quieres hacer, quieres actuar de esta manera, hazlo, güey, yo, yo, yo creo que, si puedes hacer esto, puedes hacer el otro, en fin, pero le dije, bueno, pero si quieres, vamos a grabar algo, si quieres, grabamos algo, yo le decía así, si quieres, grabamos algo, pero, el si quieres, grabamos algo, mi tirada era de si quieres, grabamos algo, respecto a este cabrón, cosa que yo lo conozco de hace muchísimos años, y yo puedo dar una opinión objetiva de este cabrón, y decir las cosas como soy, sabes que, tú, cabrón, así, 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 entonces, pues, yo creo que a lo mejor lo notó tan insistente, de, de, que vamos a grabar, si quieres, grabamos algo, si quieres, grabamos algo, que yo creo que yo pasó una o dos semanas, no sé, no sé exactamente, pero, porque sí, el tema fue como que medio comentado, porque, este, pues yo me puse al analizar los, los videos, y, oye, güey, y luego le pregunté, oye, qué fue con eso, qué fue con el otro, y acá ya me decía, pues, si quieres, grabamos algo, le decía yo, total, un día me dice, va, cámara, vamos a grabar tal día, y yo, va, órale, pero ya me tienes acá mentalizado, no, es a lo que voy, entonces ya andaba así como que, va, cámara, vamos a grabar, y yo me mentalizé, a ver, vamos a hablar de, déjame acordarme de, qué mamadas le puedo sacar yo a este cabrón, de, de la época de cuando nos conocimos, y yo andaba ya acá, estabas caliente, ni modo, ajá, ni modo de romper, modo grabador, así, lo voy a acabar al hijo de su pinche madre, y qué crees, H Scene, y luego nos empezamos a conectar, y la chingai, ah, mira, aquí está este, el comandante, aquí está el, la tal, marlene, que no sé qué, la marlene, la master team, y yo se, ok, y ya se voy, y bueno, pues, ¿de qué hablamos? ¿eh? yo, 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 con la mente, pues, vamos a hacer un video de este cabrón, no, pero, como, como un video respuestas, yo, yo, yo pensando en ese formato, y ya cuando no lo veo, se conecta, eh, se conecta, ah, se queda así, y yo se, eh, vamos a hablar de eso, ok. Me agarró en curva, de hecho mi primer video sobre el regreso me agarró súper en curva Y yo me imagino que sí se nota mucho Porque luego yo estoy como que, ah, sí, no, pues chingón Pero yo no sabía ni qué pedo, yo así como que puta más el tema Yo creo que hablamos algo de Resident o de Gears, no recuerdo bien Creo que fue Gears, porque era como que un tema común Ajá, era un tema en común Este, yo así como que, no, pues sí, el juego estuvo chido y que no sé qué De hecho hasta me puse a estudiar lo del Gears después Porque me quedé en puta madre Ya fue como le dije, no, primera y última vez que me pasa Ya después hablábamos de los temas que vamos a, esto, esto Ahí me tienes estudiando todo, a ver, recopilando todo Y ya, ahora sí, ya cuando llegamos a ver Esto, esto, esto y qué pedo acá, qué pedo allá O sea, ya, pero ese fue el motivo de mi regreso Por eso regresé yo con un contexto Y ya cuando al momento de juntarnos ya me salió acuerdo Yo así de, a la verga Tienes, tienes, tienes toda la razón Y es verdad, lo que estoy diciendo es verdad Pero le agradezco mucho a él Porque ustedes los dos vieron el video De hecho me enteré por ti De que él en su canal habló en un podcast este de mí Es que tú, es que como estaban peleados Yo la verdad pensé que nada más lo estaban peleando el juego Mira, yo lo digo así en vivo y se lo digo en su cara Yo no me peleé, güey O sea, se lo digo, así se lo digo simplemente Como fue, como, 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 nos está sucediendo ahorita En los tiempos y en las épocas de grabar con poder latino Y se lo dije y lo hablamos con Marcos ¿Te acuerdas que le dije? Es que a mí mis días, mis tiempos Ya no se prestan para grabar a tales horas ¿Vale? Y yo le dije, ¿sabes qué? Grabamos tal día a tal hora ¿Puedes? Y tú me dices que no Pues buscamos otro día Y si no se puede, pues no hay pedo Cada quien por su lado ¿Cierto o no? Y yo lo dije, así se lo dije al Kefren ¿Sabes qué, güey? Yo no puedo tal día ¿Puedo el martes en las mañanas a mediodía? ¿Puedo o no puedes? No, pues que sí, pa Siempre me había dicho desde un principio No puedo, no hay pedo Ahora, los streaming del viernes Siempre han existido, güey Siempre han existido Con él o sin él Yo no estaba streaming solo Ahí están The Medium Ahí está The Resident Evil Village Siempre los he hecho Y yo los hacía Y se unía una comunidad bien chida O sea, se me juntaba gente Y yo dije, pues qué chido, ¿no? Que están ahí Y él dijo, oye, güey Y si voy y grabamos juntos Cuphead Estaba de moda Cuphead ¿Te acuerdas? Este Dije, pues va, güey Es un juego muy difícil Que es de dos jugadores Y lo empezamos a jugar Entre los dos Y de ahí el güey Y ahora aquí otro juego de dos Pues el que quieras No, comiendo el pedo, güey No, pues qué tal Y luego de Mario 3D World Y otros tantos juegos Que empezamos a jugar así Es que ¿Sabes cuál es el problema? Que ya después, güey Es puros juegos de seguridad Si tú quieres O sea, pero yo lo hacía Porque al final de cuentas Él me estaba haciendo el favor De venir a hacer los streamings Pero yo nunca le dije Y se lo digo así Lo estoy diciendo de frente Yo nunca le dije ¿Qué, Fren? Quiero que vengas a grabar los viernes Porque eso lo dijo Es que yo le hice al paro ese güey Iba a hacerle los streamings los viernes Cuando yo quería hacer streaming Acá ya no quiso Pues sí, güey Yo no te obligué, güey Ni te lo pedí Así te lo digo de frente, güey Yo no te pedí Y estoy viendo la cámara Y si lo estás viendo Yo nunca te pedí que vinieras, güey Así de siempre Tú dijiste Pues yo vengo los viernes Pues si quieres venir Pues ven Terminamos de grabar a su canal Y se venía a grabar acá el streaming Pero no era obligado, güey Si él me decía Hoy no puedo Como tú O como poder No hay pedo, güey ¿Sale? Entonces sucedió eso Este De que habló pestas de mí Yo dije Ah, no, puto De mí no vas a ser mentiras Porque a mí lo que me emputa Me puedes decir culero, grosero, todo Siempre lo he dicho Pero menos mentiroso ¿Y qué hice, güey? Pum, pum Empecé la investigación Así, Dracon Pum, pum Y recopilé un video Que te lo mostré Donde ese güey dice mentiras Y creo que también se lo mostré, güey Porque yo estaba bien emprendido por eso En el cual hicimos un video Y ese fue su coraje Hicimos un video con el dad Alex En el cual decíamos Oh, ya está entregante, fugaz Bueno Donde decíamos Este Que los 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 usuarios Gamers de PC Eran una elite No porque fueran los jugadores Más chingones Sino por el varo Que se gastaban En una En una computadora Y tú lo sabes Y tú lo sabes Y cualquiera que esté viendo el video Sabe que gastas El double Y el triple En una PC gamer Que en una consola Definitivamente ¿Nos queda claro o no? Bueno, eso sí Ese fue el comentario Que tú hiciste la pregunta ¿No? Ajá, ajá Porque yo hacía las preguntas Y ustedes me contestaban Dar, Alex y tú Ajá Y tú preguntaste Este ¿Cómo son los gamers de PC? Dijimos Es que es una elite, güey Una elite Porque no cualquiera gasta Gasta En las piezas Como en una consola Esa fue nuestra respuesta Sí, me acuerdo de la respuesta Y ahí está el video, güey Ahí está el video Y este Y ese güey se malviajó Y dijo Ah, es que dice el Dracon Que somos bien pendejos Los de consola Así bien pinche manco Yo, usted Tú Poder Y todos con los que juegan Los chips de Steam de Gears Siempre les he dicho Soy un pendejo Siempre lo he dicho Para los de juego Soy un pendejo Nunca he dicho Soy el mejor Nunca lo he dicho ¿Sale? Y él se me viajó Y dijo Esa parte Entonces Este Ese fue su Siento que de ahí Se molestó Hizo un meme Que tú me lo mandaste ¿Sale? Y de ahí dije Ah, no, güey Pun Y hago este video Y te lo mostré a ti Se lo mostré al poder Y poder Sabiamente me dijo No, güey No le dediques tiempo Así es el tiempo Que te dedico a ese güey Tú no se lo dediques, güey Porque quiere decir Que le importa más a él Fueron sus palabras Textuales de poder Le importa más a ese güey Que a ti No le dediques tiempo, güey Entonces Pero yo sí seguía Me hervía la sangre Por lo que me habías dicho tú ¿No? Y Yo no me había enterado Yo de hecho hasta Me desuscribía de sus canales Y él se dio cuenta Al Kefren se dio cuenta Venía aquí, güey O sea, es que en mi canal Está esto Yo así de Puta madre Me tengo que meter a su canal, güey Y veía ese güey Veía que aquí en la pantalla En la computadora, güey No mames, racón No estás suscrito a mi canal, güey ¿Qué pedo? Y así de Pues sí, güey No te sigo, güey No eres mi amigo, güey Y la neta Él sí me decía amigo Y vean todos los putos videos Todos los streamings O sea, así se los Se los Se los, este Apuesto Nunca van a ver uno Que yo le diga amigo a él Jamás Así como le digo a Changuito Como le digo a Poder Es muy cabrón que yo lo diga, eh Y entonces Justamente eso es lo que iba a comentar Para que tú digas esa palabra Está muy cabrón Exactamente Entonces ya pasó el tiempo Y ese güey Sí, amigo, amigo, amigo De la chingada, ¿no? Entonces, este Me dijo Poder eso Me convenció ya Para no ser la estrella tan larga Me convenció Poder Y cuando hicimos ese video Cuando regresó Poder Este, yo también Le aventé a Poder Vamos a hacerlo Güey, vamos a hacerlo Y Poder No, güey, no, no, no Yo creo que como que nos Él me convenció Me iría no hacerlo Y yo a él de hacerlo Y cuando hicimos ese Esa reunión Así de Tiene razón O sea, yo sí me quedé con la idea Tiene razón Poder No le voy a dedicar tiempo a se atender Sí, bueno, eso sí me comentaste Porque hasta lo hablé con mi esposa Y me dijo Pues sí, no le des importancia Es X Y cuando yo regresé Mi mentalidad de Sí, vamos a darle su madre Ahora sí Entonces cuando llegó Poder Así de Pues qué hacemos Y si nos tardamos Te acuerdas Poder Bueno, entonces ¿De qué hablamos? Vamos a ponernos de acuerdo Pues Marlene juega Gears El Marcos sabe de Gears Poder es de la Gears Pero de la vieja escuela Yo juego Gears Pues vamos a hablar de Gears Así concluimos Y así fue como lo grabamos Y regresó Poder En ese video de Gears Sí, claro Yo vi Yo vi Dije No, mami ¿A poco salió tu carnal? Y fue cuando yo conocí Bueno, yo por lo menos A Marlene Y al Marcos Exacto Y dije Qué padre Ya me enteré Después de que Bueno, ya tú subías Videos con frecuencia Y dije No, pues ya El regreso de Poder Pero voy a dar Esa nota también Sí, vamos a hablar mal De ese güey Porque hay una historia Chueca con Marlene Hay una historia chueca Ahí entre Que es mi Marlene Sí, de hecho ya Marlene ya me lo dijo Lo iba a mencionar Ajá Había una historia chueca Con el Este Con el Kefren Este Y no la mencionamos No, sí lo mencioné Bueno No, no De hecho no lo mencionamos Porque cambiamos el tema De momento dijimos Poder Marlene Y yo Dijimos de momento Este No güey No se va a grabar eso Ya no me recuerdo Pero No, no, no No hemos grabado Este poder güey No hemos grabado nada En contra del Kefren De hecho en una ocasión Que acabamos con Marlene Sí confirmó Me dijo Es que sí Y yo dije Madres Bueno, pero bueno Ya Es que mira Ahí te va Este Sí se comentó mucho De hecho igual Con el tema de Marlene Porque hasta yo le pregunté No mames ¿Qué pasó? Y como que ella no quería decirlo Y ya como que lo Creo que sí con toda la historia Este Pero más a huevo que queriendo Y de hecho Porque también Este Y Lidra Creo que la La empezó a contar Y ella nada más Iba confirmando Pues sí Ya después como que Terminó ya la historia Pero sí No No fue como que Dedicarle un video O algo así Pero sí de vez en cuando La aventábamos Y Pedralas Exactamente Sus rocazos Este Yo también Y yo también Pero o sea Es que Me iba pasando el tiempo Yo me iba enterando De más cosas Y me quedé así De no mames O sea Y luego así como que me acordaba Y la aventaba El pincho pedral Y a su madre Y lo que me tengo que decir Que me lo diga Pero Ahora sí que este Face to face Yo no Yo no me voy a ocultar Yo no me voy a esconder Ahora sí que A mí me sobra Lo que a él le falta Este Y así de simple Mira Pero bueno Aquí lo chido Del Kefren A diferencia Del Dado Que también salimos De pedos Y del otro Wave Del Leia O del Juanga Es de que al menos Yo siento que el Kefren Llegó un momento Después de que hizo Ese podcast Y ese meme Como que dijo Aquí terminó La relación O sí La relación De los dos canales Y aparte Yo dudo mucho No sé si ustedes dos Hayan tenido contacto Con él Pero yo dudo mucho Que de ahí De ese año Creo que fue 2019 A principios Porque fue como En el mes de enero Febrero Fue antes de la pandemia Ajá En el mes de enero Febrero Porque la pandemia Fue en el 20 En ese año Yo creo que A partir de ese año Él dijo A la verga de Mermex Me vale gorro Subida de este cabrón De Big Dracon Y del canal Punto y aparte O sea yo siento que Él Y esa es mi percepción Yo siento que ese güey Ya no ha vuelto a ver A saber O a ver el canal Mira En una ocasión Nada más Comentando rápidamente Porque de repente De repente En esos videos Él me dijo Mira Tuvimos nuestras diferencias Así Tuvimos nuestras diferencias No sé si yo la cagué O él Casi mejor Pero yo Yo estoy abierto A que yo no tengo rencor O sea que él Un ejemplo Un ejemplo No sé Independientemente Si tú lo quieras hacer Me dijo Si él me dice Vamos a cooperar Alguna vez Yo no tendría problema El chavito Yo sé que a lo mejor No tuvimos nuestras diferencias Ah porque le dije Es que no Me latían cuando se ponían A pelear en los podcast Me decía Mira si eso fue Yo no sé si yo la regué O él la regó Pero yo de mi parte Yo no tengo rencor Y si algún día Bueno no sé Ojalá y no va Pero sí Si se llegara a dar la oportunidad De mi parte Sí me gustaría participar Porque pues Creo que menciono Es que no recuerdo Cómo dijo la palabra Que le gustaba Tu forma de hacer las cosas Más o menos Algo así Es que él sabe Mira Al final de cuentas Él sabe que también Le di muchas ideas Su logo del canal Como el nuestro También sé O sea Yo aprendí cosas de él Y él aprendió cosas de mí Exactamente Al final de cuentas Y dijo Exactamente Y en mi parte Si él me volviera a invitar Yo no lo hago Porque yo no lo conozco a él O sea En el aspecto de que Si lo voy a hacer o no Si él me hace una invitación Yo con todo gusto Aceptaría volver a colaborar con él Porque me gusta Al final de cuentas Me gustó hacerlo En una ocasión Que estaba Cuando ya me enteré De que en verdad Si era en serio Las reseñas Porque como que Algunas ocasiones Pero es que Yo te lo digo en cámara Así Yo no tuve conflictos con él O sea Mis broncas que tuve con él Así así Y ese podcast Ni siquiera me enteré Y me enteré por ti O sea La separación de los dos Fue por Así de simple Por compatibilidad de horarios Nada más Nada más Eso es Yo no puedo grabar Tal día Tal hora Y él me dijo Yo no puedo Así se lo dije Sabes que güey No podemos Ni tú puedes Ni yo puedo Pues entonces Esperemos a que pase el tiempo Y así quieres Cuando Si nuestros horarios Compactan Volvemos a grabar güey Junto y aparte Y ahí quedó Ese fue mi comentario güey Tan tan Y ya después Yo me encabroné Y digo Te lo digo de frente Y lo digo aquí güey Fue por lo que tú me mandaste Ah se fue ya Después ya que se habían Ya Ya fue meses después güey Ajá Entonces así que Si tú dijeras No mames salimos de pedos Y de pinche Este Que fue mi pinche Nunca güey Te dije changuito Sí no pero ya Eso es Entonces te digo Si agarramos Y a lo mejor Y ahí está poder güey Porque te pongo el caso Mocona El caso es Poki Madre Cierto No poder Inclusive hasta Me hicieron hacer En el mes de octubre El caso Marlene Que me hicieron contactarla Güey Un pendejo ahí Y porque poder entró Güey Ya ni sabía Ni que pedo Ya no había un pedo O sea yo Se los dije Yo no tengo pedos Creo que tengo Algo que aprendí De la vida Porque si lo éramos Creo poder que si lo éramos En nuestra Residencia De juventud Éramos Éramos bien pinches Orgullosos Orgullosos No más que nada Rencorosos Éramos bien rencorosos Y yo Yo soy la gente De joven Si me andaba la chingada Y si somos De las personas De que Me dejaste de hablar La chingada Su madre Pero siempre y cuando Yo sienta que Me siento agredido La Marlene El Spocky El Mocona Y el Kefen Al menos De mi parte Yo se los digo Así abiertamente No me siento Ofendido De parte de ellos ¿Sale? Ellos más bien Sienten como que Yo los ofendí ¿Se me explicó? Pero como te lo dije A Mocona Como se dice Los Spocky No soy perfecto Si yo la cago Pues yo me lo de frente No y en todos Los proyectos Siempre ha habido Rencillas Tú como conmigo También tuvimos Unas rencillas Y yo Personalmente A lo mejor En un tiempo Pensé que ya No íbamos Como que a compartir Pero De hecho por eso Se hizo ese video De mi regreso Que era Hasta se hicimos Que era una segunda temporada O tercera Algo así Segunda que hicimos El skate De que Changuito Revesaste Porque fue ese inter Donde pues De mi parte Pensé que ya había Había valido Que eso Y tu hermano Si le habló Dice Oye Me aceptas De vez en cuando Sin pedo Y el dijo Si güey No mames Sin pedos Y dije Ah pues que chido Pero es que Pueblo lo mismo Como con poder Son los que me hicieron En el canal La idea fue tuya El poder fue el que Provocaba El desmadre Como hoy en día El de las ideas Y yo era el de la postproducción Como que sea Que siento Que hacemos Un muy buen equipo O sea Así de siempre Y hasta la fecha Poder es el que llega Y Y como pasó Con el Dark Alex En el ámbito musical Poder es el que llega Y a ver hijo De la chingada Me llegas temprano Al streaming Tal día Y me llegas A los videos A tal día De plano Así es Y que pinche tema Se va a hablar Y llega por ejemplo Las noticias de los miércoles No sé si las has visto Si El es el que llega A ver puto Las noticias son estas Puto Se van a dar estas noticias No tiene cual O sea que es de él No tú Por eso te digo O sea yo te lo dije Antes del de que el video Dije el que Ahorita el que lleva La primera Que lleva todo esto Es él Y él es el que dice Se graba tal día Se graba tal hora Se va a hacer esto Se sube para tal fecha Por eso te mostré Hace ratito Ya tenemos Varios videos grabados Gracias a él O sea me gusta Como está administrando Todo eso Igual temas Oye güey Se ha grabado de esto Y ahorita Es lo que te decía Lo estamos metiendo En el mundo gamer Poco a poco Y el güey Como te lo dijo ahorita O sea es verdad No solamente en un tema Sino en varios A ver de que vamos a grabar Díganme de que vamos a grabar Porque yo no voy a llegar Y hablar pendejadas No Como lo dijo ahorita Es verdad Vamos a hablar de tal juego Cámara Voy a ver videos Entonces dime que güey Tiene ese profesionalismo Por una No sé si quieres agregar Algo poder Para despedirnos Porque ya llevamos una oreja No pues nada De hecho este Es lo que iba a comentar Que nosotros tres Como que si hacemos Una combinación Bien cabrona Porque De todos los contenidos Que hemos generado Omitiendo Por ejemplo El chupestream Y ese tipo de 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 esquema Cuando hacemos Este tipo de videos Y nos juntamos Los tres Son Sin temor A equivocarme Los videos más largos Y que ahí Tita Pues es Regularmente Los rincones Son de que De 20 30 minutos máximo 40 Ya lo Duplicamos Ajá Y ahorita Ya lo duplicamos A una hora Y es precisamente Por eso Porque este Porque si De hecho Es lo que me gusta Entrar en debate Hablar Y esto y el otro Y esa es la parte Chida Cosa que Es muy difícil Hice de encontrar Precisamente Mancuerda De ese tipo En el cual Tú puedas Estupinar algo Y te puedan Replicar Pero igual De manera objetiva Y te digas Es que yo creo Esto Yo creo Lo otro Y así No Y sigo Sin hacer menos A los demás Pero Es que el changuito No sé que tiene Que hace que Casi casi Nos provoque Ese vómito verbal Pero bueno Es que es el señor Videojuegos Este güey Es una biblioteca De videojuegos Andando Siempre lo he dicho Es el hijo De Gus Rodríguez De Pero Clásicos No Porque ya como Que son como Los viejitos Ya de De los nuevos Así como Que No No Yo creo que Se dan las cosas nuevas Pero no dando Como lo clásico Y poder Es la old school Desde que regreso Dijo Yo no No tengo consolas Pero me voy a meter En el mundo gamer De los celulares Que es lo que está pegando Ahorita Si Llega y luego Nos da resinas De videojuegos De celulares Y me creo así Ay cabrón Se riva Muy bien Y me agrada Entonces Y tiene muy Tiene muy buenas ideas Y es por eso Que este canal Sigue adelante Digo Tengamos 300 Suscriptores 500 Suscriptores Pocos Pero sabemos Que al menos El 60 70 Por ciento De ellos Nos ven Exacto Y no tener 5 mil suscriptores Y tener 2 3 visitas 4 visitas Como otros canales Digo Sin criticar Y sin pedos O sea no Yo estoy de acuerdo En apoyar Porque yo estoy Estoy seguro Y también me gustaba eso Que cuando hacemos Esos sketch De Kefren En el centro de Kefren Y sin hablar mal pedo Y eso que voy a decir Es en buena onda Si notaba Que los sketches Tenían muchas visitas Estaban bien cargados Y las discusiones También tenían muchas visitas Y había gente Que generaba discusiones Y eso es chido En general de cuentas Es lo que siempre hemos Discutido Changuito y yo De que queremos hacer videos Pero no videos pendejos Sino discutir El chiste es discutir Y ya por cierto Hay un video Por ahí sigan El de que casi Nos agarramos tu carnal Y yo a putazo Ya ya Fue en diciembre Ya está publicado Exactamente Donde así ya En la mente Te vamos a quedar sin carnal El de Blu-ray Es que le digo Pero no fue en diciembre Ese fue en octubre Creo Octubre Noviembre Fue mediados de octubre Pero ya dije Ya basta de que siempre Estemos entre comillas De acuerdo En ciertas conas Vamos a agarrarnos uno Donde de verdad Tú y yo Estemos en desacuerdo Y ahí está Si lo pidieron Ahí está Bueno y como dos Mira Uno o dos más Todavía por ahí Tengo que aceptarlo Y lo voy a aceptar Tuve que hacer el papel De Diego Rosalín Te voy a decir una cosa O sea Pero déjame Te digo una cosa Lo que tú piensas Yo pienso Que lo que tú piensas Que yo pienso Está mal No wey Pero o sea Déjate Te digo una cosa Lo que pasa Es de que O sea Tú Haces las cosas Pero O sea Crees que lo que está Lo que haces está bien Pero está mal No por eso Pero o sea Mira déjame Te digo una cosa Entonces Tienes una tribu Pero tu talento Lo estás desperdiciando Exactamente chinguito Exactamente chinguito Lo estás desperdiciando ¿Cómo? Ajá Ahorita te enseño el video Ok Chiste local Tiene la referencia Bueno de los que me estás Tiene la referencia Entonces Yo la tuve que hacer Diego Rosalín En ese video Porque a lo que voy Es que tuve que defenderme Con todo lo que pude Voy Para llevártela Contraña A sabiendas de que estaba mal Que es algo que más o menos Bueno el Diego Rosalín No lo entendió Pero decía pura pendejada Tratando de defenderse Criticar al otro güey En su teoría Pero decía pura pendejada Como dijo poder Ese está el Diego Rosalín El Diego Rosalín Alguien no lo conoce Diego Rosalín Es un güey muy letrado Muy letrado Cabrón De hecho Ni siquiera es mexicano Y domina el español Y dice palabras Que ni siquiera Tú como mexicano Entiendes Cabrón Pero no ¿Cómo se llama ese güey? Carlos Muñoz Carlos Muñoz Carlos Muñoz Carlos Muñoz es el que decía pura pendejada Carlos Muñoz Me cae gordo No güey no mames Me cae mal No sé Independientemente Independientemente Si sabe o no sabe Si sabe o no sabe No es una persona Que a mí me empatice Independientemente Si Muñoz es el barbón Diego Rosalín es el barbón No A ver a ver El barbón de economía Diego Rosalín es el otro güey O el filósofo El filósofo O el economista Diego Rosalín es el barbón Ahí les va Es que me gustan barbones Bueno No O sea es mal O no Es al revés Diego Rosalín Ni siquiera es mexicano Es brasileño Del barbón Oh perdón Si es el poeta El filósofo El filósofo Si Es el filósofo Es el frasileño Es el filósofo Independientemente Me ha de ser pedazos en persona Yo no comparto la forma En que ataca a las personas Porque ¿A quién? Diego Rosalín Yo no puedo Yo no puedo Criticar la ignorancia de la gente O sea yo no puedo Es que no sé A mí no me cae bien vaya ¿Y si sabe más que yo? ¿El brasileño? ¿Eh? ¿El brasileño? El brasileño No me cae bien la persona No sé A lo mejor sabrá mucho Me podría hacer pedazos Pero es una persona Que a mí no Como persona A mí no A mí no me agrada No sé No sé por qué No sé La neta no sé por qué A lo mejor Estoy mal Te lo acepto Estoy mal Estoy mal El otro se llama Carlos Muñoz Es que hubo un debate Entre Carlos Muñoz Y Diego Rosalín Y los dos A mí me cae mal Los dos No Pero es que mira Hay que saber reconocer Eso es algo que no tiene que ver en güey Y es algo que Tienes que ver este video Dura 40 minutos Pero tienes que verlo para entender güey Te cae mal Esa gente Y yo no veo los videos como poder Y yo no veo a los dos güey No los sigo Pero tienes que saber aprender A escuchar Y saber de estudiar Diego Rosalín Que es el brasileño Ah Diego Rosalín Tiene mucho pinche estudio güey Tiene mucha filosofía Como dices tú Es filósofo Y todo lo que dijo en su argumento Tiene un respaldo güey Tiene un respaldo bien cabrón Sí claro ¿No? Y el otro güey empezó a decir pendejadas ¿No? Es que yo creo Y lo acabó Que lo que tú piensas Para mí está mal Porque él dijo Tú sabes lo que yo quiero Tú sabes lo que tú quieres Pues sí Y todo eso es porque Sin duda uno sabe lo que tú quieres ¿Cómo sabes lo que yo quiero? Exacto Está bien Entonces Pero el otro güey Quiere crear emprendedores Y este güey dice Pues güey No mames ¿Cómo vas a crear gente pendeja Que sea economista? ¿No? No queremos esto Y eso es algo Que debemos entender Como mexicanos Y estoy de acuerdo Con Diego Rosalín Porque el otro güey Decía Es que me va a leer Los estudios no importan No estás pendejo güey Una sociedad se basa en estudios Porque a donde va El otro pendejo El Diego Muñoz Llama Carlos Muñoz Carlos Muñoz ¿El economista quién es? Carlos Muñoz Carlos Muñoz O sea te dice Tú crees una empresa güey Y el otro güey te dice No cabrón El estudio te va a llevar muy lejos Ahora imagínate Que te vayas con un pinche doctor Que sea un pendejo ¿Te gustaría que ese fuera tu doctor? No No claro Esa es la filosofía La mentalidad de Carlos Muñoz Y luego Rosalín te dice No güey Si quieres ser doctor cabrón Tienes que estudiar y prepararte mucho Pero bueno Creo que nos estamos hablando de temas Chavos Vamos a despedirnos ¿Les parece? Vámonos Muy bien Vámonos Gracias Esto fue el aniversario Llevamos una hora 7 minutos De grabación más o menos De este Del rincón del gamer Saben que lo hago Especialmente por ustedes Chavos Yo En particular Saben que los rincones Son de 20 minutos Pero Es una edición especial Espero que la vean Invita al Kefra Para que vean A hablar pestes de él Invítenlo Invítenlo a todos los demás Para que vean Que aquí se habló La neta Del planeta Y sin hablar Pestes de la otra persona ¿Vale? Y bueno Pues vamos a la sala de despedida De ustedes Chavos Vámonos Vámonos Pues bueno Esto fue el rincón del gamer Estuvo con nosotros Mi querido Changuito ¿Qué tal chavos? Síganos en nuestros demás videos Y muy 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 contento De haber estado aquí Con mis camaradas Otra vez Otra vez 3, 2, 1 Pues bien chicos Esto fue el rincón del gamer Estuvo conmigo Mi querido Changuito Bueno Muchas gracias Por habernos escuchado En este rincón del gamer Yo muy contento Por haber estado Con mis dos camaradas Hablando de lo que más nos gusta Y en este especial De 7 años De Gamermex Despide a Poder Poder Despídete por favor Adiós No es cierto Muchas gracias Tienes que hacerlo así Bien chido Que Poder Se sienta Gracias Poder Por estar con nosotros No que la canción Otra vez Otra vez 3, 2, 1 Patrones 3, 2, 1 Pues muchas gracias chavos Por habernos visualizado En este especial De Gamermex De los 7 años Yo soy Changuito Síganos en nuestros demás videos Y redes Y danle like Y todo lo que pasa Y poder despídete Por favor Muchas gracias Por haber estado con nosotros Y conmigo Gracias por haberme invitado A chingar No pues gracias por haber asistido Por haber coincidido Que bueno que se dieron las cosas Y precisamente en este aniversario Y pues bueno Ahora sí que saludos a todos Ahora sí nos extendimos Pero pues fue una oficina especial Como bien lo dice Dracón Saludos a todos Y pues ya saben Si te gustó el contenido Coméntanos Suscríbete La chingada Este Y si no Simple y sencillamente Cállese el hocico Y aquí están sus crímitas Que le de like wey Te faltó que le de like Vamos que eso ya te toca a ti Decir todo eso Ah bueno perdón Un día soy Dracón Gracias que Kefren Gracias Kefren Por vernos wey Porque yo sé que el chinguito Te va a decir en algún momento Que veas el video Gracias Poder Yo sé que le vas Creo que Poder Ya también ya lo voló Este Que eramos tras las balinas Este A todos los demás Al Spocky Al Isa Que ya es la nueva CEO Del canal Al Adrien Al adrián ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Adrien Adrien El hermano de Elisa Que nos bautizó Como el manco squad Alex Adrien Prines ¿No? Es el príncipe Adrien ¿No es Alex? Alex Perdón Alex Prines Perdón Alex Prines Que es el hermano de Elisa Que nos bautizó Como el manco squad En el Rocket League El manco squad Al Cholo Al Mol Que ya no me habla Al Baruch Este Al Mocona Este A la Marlene Al Baruch Y a todos los demás Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Nos vemos Escúbense Denle like Aquí con la campana de notificaciones Y felices juegos Chau Bye 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 Chau 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 Chau